Y oh, 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 oh. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, me parece natural, letal Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te ponas sudado Amar los míos pa' sentir tu flow Enseñadarte niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Y si no lo tienes por arrepentir la inspiración Deja, me mordente Estoy vampiro bien demente Deja, me mordente En lo oscuro y sin la gente Deja, me mordente Que despacito y brujamente Deja, me mordente Amarradito bien demente Una mordidita, toda la noche, todo el día Vamos a bailar, nos movidita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Picaíta, y ta, y ta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita